hola chicas como están bienvenidas una vez más a su canal en este vídeo chicas aquí ya les estoy mostrando el pincel que voy a estar utilizando ustedes ya saben es el número 8 de organic nails aquí ya tengo mis uñas previamente preparadas este es el largo que voy a estar utilizando y esta es la forma que voy a estar utilizando también como pueden ver chicas este es un diseño bien sencillo muy rápido de hacer la verdad que no es nada complicado no es nada trabajoso aquí lo que voy a estar haciendo es estar aplicando acrílico cristal en todas las uñas lo voy a estar haciendo lo más parejito que se pueda chicas para que a la hora de minimar no tenga que tomarme tanto tiempo ese es un tip que les doy que al momento de aplicar el acrílico hay que hacerlo lo más parejito que se pueda chicas no dejar tantos bordes tantos hoyitos para que así pues se nos haga más fácil la hora de la limada y por esto es porque voy a estar haciendo la técnica rusa ya al final cuando ya se termine de haber aplicado el acrílico cristal en todas mis uñas voy a estar este diseño va a ser en un tono rosa neón chicas algo así más o menos es un rosa neón es muy es un rosa muy fuerte citó de la marca mia secret que por ahí tenía ese acrílico chicas y lo quise tratar y pues bueno y bueno chicas en este vídeo les quiero mencionar que este es un vídeo colaborativo con una chica hermosa que acabo de conocer aquí en youtube es una chica que tiene uñas vídeos de uñas bien bonitos tiene muchos varios muchos tipos de diseños chicas aquí les dejo el nombre de ella es neos paikare espero chicas espero su apoyo de todo corazón ella tiene muchísimos vídeos chicas ella está este ella les da les puede dar tips explica muy bien a la hora que está haciendo lo que es el diseño paso a paso tiene uñas para halloween tiene uñas de tip de escultura este hace tercera dimensión y pues bueno yo se lo recomiendo mucho y pues bueno les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que así pasen chicas y nos den su apoyo y pues bueno muchas gracias a todas ustedes en esta unita chicas estoy viendo aquí a la hora de editar el vídeo que tengo ahí una pelicita en la punta de la uña y la verdad que me desespero pero no sé por qué no lo vi cuando estaba aplicando el acrílico pero bueno así lo dejé ya y como ven ya estoy terminando de aplicar este lo que es el acrílico cristal en todas mis uñas chicas este es un diseño donde solamente voy a estar poniendo piedrería en la uña del anillo solamente en un acrílico cristal perdón un cristal en la parte de la cutícula de todas del resto de las uñas la verdad que a mí me gustó mucho se ve muy elegante y es va a ser en acabado mate chicas para hacer el acabado mate chicas a mí lo que mejor me sale es hacer la técnica rusa aquí yo les voy a estar mostrando cómo es que lo hago es muy sencillo la verdad y muy rápido y muy fácil de hacer aquí está el color chicas este es un rosa bien bonito un rosa neón a mí me encantó este color y pues bueno como les dije hay que aplicar el acrílico que está lo más parejito que se pueda y si se tiene que limar y pulir pues hay que hacerlo porque la técnica rusa chicas es solamente de aplicar la perlita del acrílico y aplicarla como si estuviéramos esmaltando la uña y esta misma no se pule ni se lima así que hay que hacerlo lo más parejito que se pueda pues hay que agarrar la perlita un poquito más húmeda de lo normal no exageradamente porque no queremos que se nos escurra pero como pueden ver aquí así es como lo voy a estar haciendo en todas las zonas y buscaba mencionar chicas que este colaborativo con mi amiguita pues decidimos hacerlo también hacer unos diseños en tonos mate así que yo espero que les guste espero que a mi amiguita le guste el diseño que acabo de realizar muchas gracias y esperemos muchos más colaborativos aquí chicas estos son los cristales que voy a estar aplicando también estos son cristales chicas este muy buena calidad no se despinta no se cae no nada la verdad que no le pide nada al swarovski y como pueden ver chicas aquí yo solamente voy a estar aplicando en esta unita la voy a estar llenando de aquí de perdón de cristales yo espero que les guste este colaborativo chicas con mi amiguita y pues bueno nos vemos a la próxima ya es decisión de ustedes si quieren aplicar o quitarle más a este diseño hacerlo de otro color la verdad que a mí este me encantó espero que les haya gustado nos vemos a la próxima muchas gracias por todo su apoyo y bendiciones para todas nos vemos a la próxima bye bye y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!